El doctor Marquez, en esta garantía, el director de cámara. Bueno, ¿cómo venía ahí, hombre? Comenzando este nuevo año con mejores expectativas, hay que señalar que estamos en el mundo. Acabamos poniendo el video, lo que le dices que no lo pusiera, no lo hubiera hecho mucho daño. Para la ciudad de Cali, la gente va a pelear un poco. No, porque lo demás se le hicieron un poco. Las mejores personas para que el departamento del baño de la ciudad de Cali comience a recuperar terreno. ¿Con qué hemos perdido contra otros departamentos y otras ciudades importantes? Después de ser el tercer departamento, estamos desestimando y de ser la tercera ciudad muy importante de Colombia, ahora estamos en el centro. Bueno, qué maravilla. A usted le gusta el 7. Cuéntenos una cosa. Usted que es un hombre tan serretano, ahí están huestas. Las huestas univistas, ¿qué están pensando para alcaldía y gobernación? Creo que este año se van a hacer alianzas, alianzas importantes con otros partidos. Igualmente, el centro democrático va a ser, va a compartir con el pacto histórico en algunos sectores para poder recuperar la ciudad. El pacto histórico, Dios los cría y el diablo los junta. ¿Cómo es eso? A veces, en los píos, se apetó, negoció, controla mitad del Congreso. Ahora se va a estar negociando la mitad con los ibe. No hay todos los coquetes que se hacen. ¿Usted qué opina? ¿Usted le parece razonable que en el centro democrático, centro civilista, esté haciendo negocios con alianzas con el Partido Tito? ¿Usted es un hombre de allá? Alianzas que tienen que ser deben ser para recuperar nuestras vidas y nuestros departamentos, no para hacer el concordamiento, para que haganse con nosotros. Es allí donde nosotros entramos a apoyar al Partido Histórico para recuperar a Colombia. ¿Por qué es que así el centro democrático se dice que acabaron con Colombia en el centro democrático? Hay unos amigos que vienen desde hace un tiempo probando el centro democrático. Ahí en el centro democrático no hay nadie, ningún bandido. No le aseguro, pero ¿qué pasa? Pero yo le voy a hacer una pregunta. Como dice el doctor Gustavo, ¿y su alianza? ¿Y esas alianzas? No, yo solamente quiero hacer esta pregunta. ¿Acusa usted que es un hombre que ha incursionado con el derecho penal? Esta pregunta yo quiero que usted la podere antes de que la responda nuestro amigo Luis Eduardo Martínez Cuerza. Cuando la señora Caballo era la que manejaba relaciones internacionales en la Fiscalía, cuando era fiscal un jugeño, y Guarán es el apellido, ¿no señor? Mario Guarán, ella fue removida del cargo y la W dijo que las razones que se habían excrimido eran que se estaban filtrando operativos, operativos, y que se sospechaba que desde la oficina de la doctora Mariela se acababan saliendo. ¿Usted recuerda ese contexto periodístico? Bueno, y entonces, ¿qué opinión le merece a eso? Le contemos que Colombia es un país de derechos, y lo he escuchado, no solamente lo he escuchado a Prado, y como este es un país de derechos. ¿Ah, no lo he escuchado a nosotros? ¿Nunca lo he escuchado? Bueno, es que a mí lo que me extraña es que María Bernarda nunca le formuló un denuncio al director de la deuda, madre, madre, ella que es una muchacha, pero bueno, eso era un apunte nada más. ¿Ah, usted está ahí afuera que los periodistas que tienen una fuente nos dicen algo sobre algún tema? ¿Entonces nos tenemos que ir presos los periodistas porque ignoramos cosas de corrupción? No, de alguna manera. Yo lo que estoy diciendo es que lo que debió haber hecho la señora Caballa era haberle solicitado al fiscal que aclarara si ese era o no el voto. Eso era lo que había que hacer. No a la prensa. Ustedes, por supuesto que los periodistas tenemos esa capacidad, pero lo razonable era, porque quiero contarle la historia de vieja data del que Callao Torres realmente en el derecho administrativo, usted que es un administrativista también, eso está al revés, porque al revés del silencio cuando a la administración no le contesta una petición se la niega solamente en unos casos expresamente consagrados que se considera por ejemplo en el caso de servicios públicos. Pero bueno, pasando a otro tema, mi querido Luis Eduardo, ¿cómo ve la situación de los periodistas en general en la ciudad de Cali? Yo vengo exigiendo hace muchos años que haya una ley de la República que determine que todos los periodistas tienen derecho a la pauta y que se establezca una metodología que permita saber cuál es el rating de sintonía, ¿cierto? Y entonces que haya unos indicativos mínimos para que todos puedan tener acceso y la libertad de prensa no pueda ser financiada únicamente con los que son afines de la administración. ¿Cuál es su opinión? A ver, las casas que se dedican a, digamos, a llevar o llevar a cabo la audiencia que Colonia sobre los medios de información no califican para ellos. Las casas que se dedican a los medios de comunicación, digamos, el RCN, el PSOE, 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 el PSOE. ¿Y usted qué opina, doctor Gustavo? ¿Me está perfecto? Mi estimado amigo Palau está completamente de acuerdo con su propuesta ¿Y a nosotros los en Eigenos estupecimientos? Y, disculpe, sí, pero hay que establecer la forma en que se hacen esas menciones, no por parte de empresas de los grandes medios. Y existen hoy en día muchos medios alternativos cuyo impacto dentro de la ciudad o el departamento es medible. Tenemos en cuenta de poder identificar las bodegas o puntos de difusión falsos que pagan quienes están en el poder. Entonces, sí, la pauta hay que democratizarla, porque hoy en día la información es pública, mucho más libre cuando en California quitaba al país. Ya el país ya no está en manos de la gente escaleña. La gente escaleña vancias conservadoras. Ahora está en manos de los judíos. Está en manos de los judíos. Y no va a depender de la pauta que le dé el alcalde de turno. Va a depender de otros intereses que necesitamos saber cuál es el juego de la familia judía. Y no va a depender de los judíos. A ver, a ver, Luis Eduardo, por eso estamos diciendo, la pauta no la da del bolsillo del alcalde de su peculio privado, la da del presupuesto del municipio, porque son recursos propios, no puede ser con transferencias. Es el 10% del presupuesto del municipio. No, 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 recursos propios son los recursos de predial y complementario, industria y comercio, tableros, esos recursos propios, y ahí es donde se hace la pauta publicitaria. Entonces, lo que estamos diciendo nosotros es, si hay una pauta publicitaria que es de la alcaldía, no importa quién sea el alcalde o la alcaldesa, usted no considera razonable que haya por lo menos un básico para que los periodistas alternativos que lleven unas condiciones mínimas, que hayan, pues, unos requisitos administrativos, puedan tener ese recurso y no estén muchos de nuestros colegas sometidos al vaivén de las épocas electorales donde estos varones y varones nos repartan un gajas, un gajas, ¿no? ¿No está usted de acuerdo con eso? No, el problema no es, el problema es que como usted tiene que denunciar a veces cosas que suceden, no solamente la mayoría, sino también departamental y nacional, el periodista que denuncia eso y que, digamos, tenga un sueldo, digamos, que usted dice así, básico, pues, se lo van a quitar, porque ya se vuelve enemigo de una administración. Los periodistas no somos enemigos, los periodistas informamos. ¿Usted qué opina? A ver, cómo así que la mordaza, estos tipos del centro democrático, yo creo que eran más, vamos a bautizar una palabra del público, me lo va a despertar más. ¡Va a ser rechos! ¡Va a ser rechos! ¿Usted qué opina, doctor Gustavo? Ya está al lado de una persona que me extraña, nosotros nos amordazamos, nosotros lo que somos como de un partido que así denunciemos, y si hay un derecho, pues detiendan los derechos. A ver, yo separo al cuerpo del periodista, del cuerpo político. Podemos que lo haga con el cuerpo, sí. Y prevalece el cuerpo periodista. Martínez Cueco es un periodista objetivo, y me molesta ustedes en este medio. Dicen las cosas como no, la verdad. Y por eso no tienen pauta, tienen que con el apoyo de los amigos y sus espíritas. Esa es la independencia que deben tener los medios. Y la obligación del Estado es inclusiva. Esos medios independientes, está ocupando. Y fortalecerlo. Esa es una verdadera democracia. Ahora, mira, lo de los diris que llegando a Cali a través del país, los diris que llegaron a Medellín a través de semana, y disculpenme la expresión, volvieron mierda a esa burguesía país, a esos que derrocan las propiedades de todos, y ocho familias que están lucrándose de todo el patrimonio de los santos de ellos. Entonces, no olvidemos que el Padre de Cauca es de diez familias que se apoderaron indebidamente de las tierras. Y no olvidemos que los judíos fueron desterrados de sus tierras, no aquí. Puede ser el inicio de una... ¿Puedo tomar? ...puedo tomar de los predios del Valle del Cauca a sus verdaderos propietarios, que son los indios, los negros, los campesinos. Y es una de las propuestas de este gobierno. ¿Cómo así que van a comprar tres millones de hectáreas en los llanos? Cuando en el Valle del Cauca hay 500 mil hectáreas, las más productivas del país, en manos de personas que tienen una falsa tradición. es un baitero, bienvenido a los judíos. Si nos van a ayudar a los vallecaucanos en la pelea contra los usurpadores de la empresa vallecaucana, ¿cómo lo están haciendo en Antioquia? Mire, doctor Palameda, aquí está Torero Lacalla. Es otro estilo de periodismo que está haciendo a nivel nacional en la ciudad. Torero venía haciendo un ejercicio donde destacaba la ciudad de Cali. En ese ejercicio le llegaron todas las propuestas y le llegaron la pauta publicitaria de la Cusa Municipal de la Escaldía. Pero denunció una cosa negativa de Siloé, denunció una cosa negativa del distrito de Agua Blanca y denunció o revió un mensaje mío sobre los huecos de Cali y ya no volvieron a verlo. Lo convirtieron en un mismo al Torero de la Calle. Fue un nuevo periodismo que se hacía en la ciudad de Cali porque es que a veces los judíos dicen que nosotros hablamos de las cosas positivas. Pero ojo, cuando se habla de las cosas positivas no es que nos quieran contar con una pauta de la misma porque hay que destacar tanto en lo positivo. Pero cuando nos metemos en esos temas donde donde se ven esas situaciones tan grotescas como esas puentes peatonales destruidas como esas calles que todas las veces lo saca el Torero ahí es donde se vuelve un buen enemigo de la misma. Vean, y esto también vean, están llegando los periodistas vean, están poniendo bueno porque están llegando todos los medios acá. Hay compañeros también. Hay un rubénsel, hay de todo ya. Hay una maravilla, hay una maravilla. Vean, primo, tenga la gentileza, vuelve a dar el número suyo que es un hombre en su compañero. Saludemos aquí, vean, gran cineasta, estamos convocando a Carlos Palau, gran cineasta, La Caravana de Gardel es una película extraordinaria. Primo, estamos haciendo un documental sobre las ballenas de Huerta y queremos convocarlo. que maravilla. Firmen, es en primera fila. Soy de la primera línea y me voy para la primera fila. Aquí, acá. Venga la gentileza y me la da aquí a nuestra asistente doctora Rubi, el número telefónico Rubi del primo Carlos Palau que vamos a convocarlo a la gran, oiga bien, vamos a hacer una gran expedición a Isla Gorgona. Vamos a salir de Guapi para oponernos. Aquí están haciendo el registro de fotográfico. Qué maravilla los colegas periodistas. Bueno, mi querido primo, está usted convidado. Gran cineasta Carlos Palau. Yo, yo encantado, yo encantado con la invitación. Ahí, maravilla. Y además que, aquí, yo soy de los cubos. No, 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 no hablemos de la sociedad de muchos de todos los porque nos entraba más en realidad. Bueno, primo, maravilla. No le queremos interrumpir a este hombre. A esta hora marcha siempre como un judío errante, como dice, en compañía de la compañera recorriendo el bulevar del río. Grande, por fija. Haciendo un chico para mensajeros. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, muchachos, si quieren ver la película que mi primo dijo que se llama La Calavana de Gardel, está en YouTube con muy buena calidad. Extraordinario. Eso es basado en una del libreto que habló Fernando Prusco, Brownfield, ¿no? Hay una novela. Hay una novela, correcto. La novela que se llama como la película. Nosotros hicimos la adaptación y la película ya va. Un poco va por ahí. Bueno, muy bien, por el tanto. muchas gracias. Muchachos, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, miren, aquí nos vamos reuniendo todas las artes visuales. Nuestros colegas, venga, caballo, sienta aquí. Venga, venga, venga. Venga, venga, usted que es un gran caballo de allá, de las informaciones. Espera aquí, a ver. Muy bien.